Cientos de católicos cubanos en el exilio le dieron el último adiós este lunes en la iglesia de St. Michael's en Miami a Monseñor Pedro Meurice Stu, arzobispo de mérito de Santiago de Cuba que falleció el pasado jueves en el sur de la Florida a los 79 años de edad. Monseñor Agustín Román se encontraba rezando el rosario junto a Meurice Stu cuando falleció. A medida que iban pasando las Avemarías, Monseñor Meurice se iba apagando hasta el momento que cerró los ojos y ya partió al cielo. Presidió la misa de despedida el arzobispo de Miami Monseñor Tomas Wensky, el arzobispo de mérito de Miami John Favarola, el recién nombrado arzobispo de San Agustín Felipe de Jesús Estevez. Realmente el corazón de Pedro Meurice era un corazón muy cubano, un corazón muy de la Virgen de la Caridad, un corazón que sufrió enormemente el dolor de su pueblo y que ese dolor lo llevó en lo más profundo de su ser hasta lloraba, lloraba de ver situaciones de opresión, situaciones de desprecio al pueblo. Él lo sentía en todas sus emociones. Nacido el 23 de febrero de 1932 en San Luis Oriente, Meurice fue ordenado el 26 de junio de 1955. En 1970 fue promovido a la sede metropolitana de Santiago de Cuba, primada de la isla. El 10 de febrero del 2007, el Papa Benedicto XVI aceptó su renuncia al arquidiócesis de Santiago por límite de edad a cabo de 52 años de sacerdocio. Durante la homilía que fue presidida por el arzobispo de Santiago de Cuba y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez calificó a Meurice Estiu como un servidor de Dios y de Cuba. Y toda acción que él tuvo fue precisamente porque era un hombre de Dios, porque era un hombre de iglesia y porque era un hombre entregado a su pueblo. Así es. Así es como Monseñor Meurice era. Así es como él hubiera querido y quiere ser recordado. Antes de finalizar la misa de despedida, el arzobispo de Miami, Thomas Wensky, calificó a Meurice Estiu como el león de oriente. Ahora, el león del oriente descansa de sus labores pastorales. Murió según vivió, con la oración en los labios, la virgen a su lado y Cuba en su corazón. La muerte lo sorprendió aquí en Miami, lejos de su amado Santiago. Sin embargo, como dijo su sucesor, Monseñor Dionisio García, Dios quiso que muriera aquí, a lo mejor como el signo de que todos los cubanos son un solo pueblo. Monseñor Dionisio García,